ya dentro de su carrera. El procesal civil 1 es un prerequisito para poder cursar el procesal civil 2 y el procesal civil 2 les abre la puerta para su clínica civil. Entonces es uno de los cursos que si ustedes los manejan bien se les va a facilitar derecho laboral, se les va a facilitar todas las clases de juicios que hay dentro del proceso civil así como también algunos algunos procesos que se dan dentro de la administración pública. Entonces es importantísimo y es la base verdad para lo que es el derecho privado. Dentro de la semana 1 pues el día de hoy vamos a ver qué son los puntos introductorios, derecho procesal, derecho material, principios fundamentales del derecho procesal, principios fundamentales del proceso, que es la jurisdicción, que es la competencia, la perpetuatio jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción privativa, la competencia, clases de competencia, determinación de la competencia. La metodología pues ustedes ya la conocen, las clases presenciales cada lunes de cinco y media a siete de la noche, las evaluaciones pues ya es el departamento de evaluaciones quien las realiza, clases magistrales cada lunes verdad en siempre virtualmente los laboratorios que deben de realizar. Dentro de la bibliografía recomendada se las voy a leer despacio verdad por si tienen ahí donde apuntar. el derecho procesal civil guatemalteco de aspectos generales, procesos de conocimiento de el doctor Mario Estuardo Gordillo Galindo. También tenemos el manual de derecho procesal civil de el doctor Mauro Chacón Coral. Pueden utilizar el derecho procesal civil volumen uno del doctor Mario Aguirre Godoy verdad el también el licenciado Efraín Nájera Farfán tiene un libro muy bueno pueden utilizar cualquiera es bibliografía recomendada. Pero les quiero hacer énfasis que el curso es un curso bastante práctico tal vez la primera y segunda semana la van a sentir ustedes un poco teórica pero realmente es más práctico lo que lo que necesito que ustedes aprendan que tengan ese manejo de ley que aprendan a aplicar la ley a casos concretos los exámenes más que todo van a ser. El caso si ustedes los van a tener que resolver con su código y con las demás leyes que vayamos a utilizar ahora bien dentro de las leyes que vamos a utilizar tenemos constitución política de la República de Guatemala nuestra ley suprema el código procesal civil y mercantil decreto ley ciento siete tenemos que tener cuidado a la hora de ir a comprar nuestro código el código procesal civil y mercantil que ya sufrió ahorita en el año dos mil veintidós algunas reformas entonces pueden preguntar si ya los códigos que vayan a adquirir ya tienen las reformas o por lo menos que en la parte de atrás estén los artículos que se reformaron prácticamente el artículo doscientos once y eh los concursos ¿verdad? cuando hablemos de los procesos de ejecución eh también es importante que es que tengan eh la ley de perdón el código civil el código de comercio la ley de tribunales de familia y la ley del organismo judicial entonces son las leyes que vamos a trabajar constitución política de la república código procesal civil y mercantil código civil ley del organismo judicial código de comercio ley de tribunales de familia ya con eso pues ya tenemos material para poder trabajar el curso también se me olvidaba cualquier duda cualquier pregunta que quieran hacer referente al curso lo pueden hacer a través del correo institucional unos cinco a siete minutos antes de llegar a las siete de la noche pues nos vamos a dedicar para ver preguntas entonces es bueno que empiecen ya a escribir las preguntas cuando empecemos a desarrollar el curso para que no se les olvide pide qué es lo que están preguntando, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno. Bueno, entonces, nombre del curso, vuelvo a repetir, Derecho Procesal Civil 1, código FG053, semana número 1, el tema de hoy, definición, características, naturaleza jurídica. Mi nombre, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, y es para mí un gusto trabajar con ustedes el semestre, ¿verdad? En el curso. El objetivo de la clase que ustedes, como estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, adquieran o vayan adquiriendo los conocimientos necesarios sobre los siguientes temas, que es el proceso, que es la definición de proceso, de derecho procesal prácticamente para esta semana, las características, la naturaleza jurídica, así como conocer, es importante, nuestro código procesal civil y mercantil, decreto ley 107, los principios que rigen al proceso, así como los presupuestos procesales, y de ahí, pues, se derivan temas como lo es la jurisdicción, la competencia, y de la competencia, pues, cómo se clasifica la competencia, que es importantísimo para nuestro curso. Entonces, vamos a empezar con Derecho Procesal. Antes de hablar de Derecho Procesal, es importante, nuevamente, ¿verdad? La palabra es importante, que recordemos nuestro curso de introducción al derecho. Cuando hablamos de introducción al derecho, lo primero que nos enseñan qué es derecho, y todos aprendemos que es un conjunto de normas que debemos de cumplir a cabalidad, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después de aprender qué es derecho, pues, vamos con la clasificación del derecho. Cuando hablamos de clasificación del derecho, hay un sinnúmero de clasificaciones, pero una de las más importantes es que el derecho se divide en derecho privado, y el derecho también se divide en derecho público. Depende la relación, ¿verdad? Y lo que estudias, si estudias la relación entre particulares, es derecho privado. Si estudias la relación entre un particular con el Estado, como el derecho laboral, como el derecho penal, es derecho público. Pero también dentro de esa clasificación de derecho tenemos que es derecho sustantivo y tenemos que es derecho adjetivo. Y eso tenemos que tener claro. ¿Por qué? Cuando hablamos de derecho sustantivo es el derecho escrito, todo ese derecho que aparece en los códigos sustantivos. Cuando hablamos de códigos sustantivos, podemos hablar del código civil, podemos hablar del código penal, podemos hablar de algo así como el derecho laboral, ¿verdad? Porque ese código de trabajo tiene partes sustantivas y tiene partes adjetivas. Ahora bien, la otra definición es qué es derecho adjetivo. Cuando hablamos de derecho adjetivo es el derecho en acción, ¿verdad? Es el derecho procesal, es hacer cumplir el derecho sustantivo. Por ejemplo, el derecho sustantivo va dirigido, va dirigido a todas las personas que viven en la República de Guatemala, sean nacionales o sean extranjeras. Por ejemplo, si nos vamos al código civil, miremos, aquí tenemos el código civil. Abrámoslo al azar, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ver. Obligación de restituir, dice, si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y si esto no fuere posible apagar su valor, si se hubieren dado estimadas o su precio corriente al templo de cesar el usufructo, si no fueren estimadas. Entonces, el artículo 713, abierto al azar el código civil, nos indica obligación de restituir. Pero esto, una de las características especiales del derecho sustantivo, es que va dirigido a toda la colectividad, no va dirigido a alguien especial. Todos sabemos que si no utilizamos el usufructo, tenemos la obligación de restituir. Pero, por ejemplo, yo no gozo de ningún usufructo, yo no tengo la obligación de ningún usufructo. En cambio, el derecho procesal va dirigido a una persona, va dirigido a Juan Pérez, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Juan Pérez es el usufructuario y no consumió los frutos, tiene obligación de restituirlos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer valer el derecho sustantivo? El derecho que está escrito aquí, lo vamos a hacer valer a través del derecho procesal. El derecho procesal es la herramienta que vamos a utilizar para poder hacer cumplir el derecho sustantivo. Que se cumpla, ¿verdad? Eso de que no hay que sembrar árboles a los 5 metros de la pared medianera. Eso está ahí, ¿verdad? Para cualquier persona. Pero si cualquiera de ustedes se da cuenta que el vecino tiene árboles a cierta distancia, un metro de su pared y es pared medianera, ustedes pueden demandar, ¿verdad? Entonces, ese derecho procesal ya va dirigido al vecino. Así podemos hablar también del derecho penal, ¿verdad? El derecho penal, el código penal es un derecho sustantivo que nos dicen los delitos. Son conductas que nosotros como habitantes de la república o los extranjeros que vivan aquí deben de cumplir, ¿verdad? No deben de robar, no deben de optar, pero no está dirigido a Juan Pérez. Pero si viene uno de los habitantes y ese habitante es Juan Pérez y él viola o violenta ese derecho sustantivo, claro que va a entrar el derecho procesal, el derecho procesal penal en acción, ¿verdad? Hacer cumplir esa norma sustantiva. Eso es el derecho procesal. ¿Qué va a estudiar el derecho procesal? Después nos referimos a la materia que estudia. Si estudia todo lo referente a relaciones entre patrón y trabajador, pues es el derecho procesal laboral. Si estudia todo lo relativo a los delitos y las faltas y las sanciones que se van a dar, pues es el derecho procesal penal. Si estudia todo lo relativo a la relación que se da entre particulares, es el derecho procesal civil, que es nuestro curso, ¿verdad? Pero el derecho procesal civil y mercantil, hablando del código, podemos decir que el código procesal civil y mercantil regula tres grandes materias del derecho, ¿verdad? que son el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho de familia. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos nuestro código, nos vamos a dar cuenta que el juicio de alimentos está regulado en el código procesal civil y mercantil. Ahora bien, lo sustantivo de los alimentos está en el derecho civil. Ahí pueden ustedes leer, pueden estudiar quiénes tienen la obligación de prestar alimentos, quiénes, en qué orden se deben de prestar, cuándo se acaba la obligación de prestar. Pero si ustedes no lo ejercitan a través del derecho procesal de familia, entonces no pueden ustedes hacer cumplir el derecho sustantivo. Ya con esa explicación, entremos a leer la diapositiva. Ahora, podemos decir que el derecho procesal, aquí no estamos hablando civil, laboral, administrativo, constitucional, estamos hablando del derecho procesal en todo. Es un conjunto de normas jurídicas relativas al proceso. O sea que el derecho procesal viene a estudiar el proceso. ¿Y qué es el proceso? Una secuencia de etapas ordenadas, concatenadas, que nos llevan a la resolución de un conflicto, de un proceso, a través de una sentencia. Se inicia con una demanda, termina normalmente con una sentencia. El derecho procesal, conjunto de normas jurídicas relativas al proceso. O conjunto de normas que ordenan el proceso. Que regulan la competencia del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la competencia? La competencia, la competencia nos va a servir para saber dónde interponer una demanda. Si la demanda es civil, pues sabemos que lo vamos a interponer en un juzgado civil. Pero eso no basta. Tenemos que saber el territorio. Tenemos que saber si los daños fueron ocasionados en Jalapa, si fueron ocasionados en Chiquimula. El juez civil de Chiquimula, el juez civil de Jalapa. Pero eso no basta tampoco, ¿verdad? Cuando miremos la competencia. Porque por razón de cuantía del valor, tenemos que determinar si lo vamos a presentar ante el juez de paz o lo vamos a presentar ante el juez de primera instancia. Entonces, miren, ahí cómo se va armando todo, ¿verdad? ¿Será que yo presento mi demanda al juzgado de paz civil de Guatemala? ¿Será que yo presento mi demanda ante el juez de primera instancia civil de Guatemala? ¿O será que el de Chiquimula? ¿Será que el de Chimaltenango? ¿Será que el de Jalapa? Si son de paz, ¿será que el de Zaragoza? ¿Será que el de Gualam Zacapa? ¿Será que el de Villacanales? Todos esos municipios, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a estudiar el derecho procesal. Regula la competencia del órgano jurisdiccional. Pero también estudia la capacidad de las partes. ¿Por qué? Porque las personas tienen que tener capacidad para litigar. Tienen que ser mayores de edad. Tienen que actuar mediante una representación. Si ellos no desean litigar. Si es un menor de edad con un representante. Si es una persona jurídica a través de su representante legal. También el derecho procesal dice aquí. Por eso vamos desglosando, ¿verdad? Estudia los requisitos y eficacia de los actos procesales. Actos procesales. Actos procesales. Hay actos procesales del órgano jurisdiccional. Como en. Comitir resoluciones. Hacer una notificación. Para poder hacer una. Para poder realizar una audiencia de. De declaración de parte para poder realizar una audiencia de declaración de testigos. Se deben de cumplir ciertos requisitos que nos da el código procesal civil y mercantil. Podemos decir que el código procesal civil y mercantil es un. Una herramienta que tenemos que utilizar para saber pedir. Justicia, por así decirlo, ¿verdad? Porque aquí nos dice cómo se debe de llevar a cabo la audiencia de testigos. Cómo se debe de solicitar. Cómo se le debe de notificar a las partes. Qué debe de llevar una notificación. Todo es una serie de requisitos. No el derecho civil es un derecho bastante formal. Es formalísimo. Eso es ese. Es uno de los. Podría decir de las características especiales, ¿verdad? Que es eminentemente formal. Formalísimo. Tienen que llenar una serie de requisitos. Si no, pues nos van rechazando nuestros escritos. También estudian las condiciones para la ejecución de sentencias. Y en general, regula el desenvolvimiento del proceso. Estamos bien ahí con derecho procesal. Ya de ahí, pues, según la materia. Laboral, administrativo, constitucional, civil y todo eso. Ustedes ya pues. Tienen que manejar. Perdón. Ahora bien, vamos a hablar de nuestro código procesal civil guatemalteco. Cuando hablamos del código procesal civil guatemalteco, resumiendo, podemos decir que es un código. Que entró en vigencia en el año de 1964, tiene más de 50 años, es un código bueno. No ha sufrido mayores reformas, ¿verdad? Claro que sí, más de algunas. Más que todo en la cuantía, más que todo en la ley de arbitraje que entró. Ahora, pues, tenemos lo que fue la ley de insolvencia. Tenemos la de la adhesión a las notificaciones electrónicas. Bueno, esa no fue una reforma. Ese fue un acuerdo. Pero también tenemos el decreto 24 guión 2022 que vino a reformar al el artículo 211 del código procesal civil y mercantil. Bien, si nos vamos a un poco de historia, ¿verdad? Porque es importante, aunque yo les digo, los exámenes no vienen tanto de definiciones, de que ustedes se aprendan la definición de qué es derecho procesal. Porque si ustedes me preguntaran ahorita, licenciado, de una definición de derecho procesal, ni recuerdo qué fue lo que les dije hace unos segundos. Pero es importante que ustedes vayan realizando sus propias definiciones, que llenen los requisitos, que llenen todos los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que estudia el proceso, sabemos que estudia la competencia del órgano jurisdiccional, sabemos que estudia la capacidad de las partes. Y entonces ustedes ya pueden ir haciendo sus definiciones. Lo importante es que aprendan a utilizar su código procesal civil y mercantil, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un poco de historia, podemos decir que en el año de 1960, durante el gobierno de facto, y por eso es decreto ley, gobierno de facto, cuando llega alguien al poder por medio de un golpe de Estado. Entonces, el gobierno de Enrique Peralta Surdia, en el año de 1960, viene y designa una comisión integrada por Mario Aguirre Godoy, integrada por Carlos Enrique Peralta Méndez, e integrada por José Morales Dardón. Tres abogados que se les nombró con el objeto de preparar un código procesal civil y mercantil totalmente nuevo, ¿verdad? Que viniera a sustituir al decreto legislativo 2009 de Guatemala, que en ese tiempo el nombre que recibía era código de enjuiciamiento civil y mercantil. También fue un código que estuvo bastante tiempo, ¿verdad? 27 años, casi no, hasta que fue derogado y entró en vigencia el nuevo que tenemos. Bueno, nuevo, ¿verdad? Pero tiene más de 50 años. El de enjuiciamiento civil y mercantil estuvo vigente desde el 15 de septiembre de 1934. El que tenemos ahorita, Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley 107, hermano de Código Civil Decreto Ley 106, ambos entraron en vigencia el 1 de julio de 1964. La estructura del Código Procesal Civil y Mercantil, bueno, el Código Civil, el Código Civil, recordamos que son cinco libros, ¿verdad? Entonces ya nos los aprendimos cuando vimos todos los civiles, cuáles son los cinco libros que forman el Código Civil. Ahora bien, el Código Procesal Civil y Mercantil está conformado por seis libros. Podemos, el nombre de los libros, disposiciones generales, procesos de conocimiento, procesos de ejecución, procesos especiales, alternativas comunes. A todos los procesos y los medios de impugnación, son los seis libros, compuesto por 635 artículos, aunque les voy a hacer una observación aquí. Con la ley de insolvencia, pues, se derogaron varios artículos, entonces tenemos que revisar qué artículos fueron reformados, cuáles fueron derogados y todo para ver si son estos los 635 artículos y tres artículos con disposiciones finales. Cuando hablamos del primer libro, perdón, solo quiero ver, Recuerden que los, las preguntas las pueden hacer llegar al correo institucional, ¿verdad? Si ya tienen algunas dudas sobre lo que llevamos, ya pueden empezar y los vamos, las vamos a ver unos siete minutos antes de terminar la clase. Entonces, empecemos. El libro 1 del Código Procesal Civil y Mercantil recibe el nombre de disposiciones generales. Este empieza en el artículo 1 y va hasta el artículo 95. Y esto quiero que lean, por favor, para la otra semana del artículo 1 al artículo 95. Pero quiero que pongan más énfasis en los primeros 28 artículos, ¿verdad? Entonces, los primeros 28 artículos los pueden leer. Los primeros 24, perdón, los pueden leer una, sus dos, tres veces y del 25 al 95 por lo menos una o dos veces, ¿verdad? Por lo menos para que vayan familiarizándose con el curso. Bueno, entonces, este libro viene a regular todo lo que es la jurisdicción, todo lo que es la competencia, ¿verdad? Nos dice en dónde debemos de interponer una demanda, si son daños en el lugar donde se realizaron, si son inmuebles en el lugar donde esto se ubique, si son situaciones personales en el domicilio del demandado, pues ahí nos va a dar todo lo relativo a la jurisdicción y a la competencia. Cuando son procesos de valor indeterminado, también donde vamos a interponer nuestra demanda. Importantísimo, ¿verdad? Porque aquí depende el éxito de nuestro proceso. Si nosotros empezamos mal y no interponemos la demanda donde corresponde, esa no van a ser, ¿verdad? No van a ser el proceso, no la van a rechazar. Y qué vergüenza, ¿verdad? Decirle a nuestros clientes, mire, me rechazaron la demanda porque yo la presenté en el juzgado de primera instancia y el que conoce es el de paso, viceversa, o algo así, ¿verdad? Entonces es importante que lean jurisdicción y competencia. También se refiere a los sujetos procesales, las facultades del juez, las facultades del secretario, las facultades de los auxiliares del juez, los interventores, los depositarios, el ejercicio de la pretensión y los actos procesales, las formas de notificar, la forma de pedir algo, ¿verdad? Entonces, todo esto pues se refiere el libro uno de disposiciones generales y este sí lo vamos a ver en este semestre. En el libro dos vienen procesos de conocimiento. Cuando hablamos de procesos de conocimiento, que es la parte medular de este curso, más que todo es en juicio ordinario. Cuando hablamos de procesos de conocimiento, son todos aquellos procesos donde no sabemos a quién le asiste el derecho. Hay derechos controvertidos. Juan nos está diciendo que a él le asiste el derecho de una pared medianera. Pedro nos dice que a él le asiste el derecho. Entonces, el órgano jurisdiccional, el juez no sabe a quién le asiste el derecho y ellos tienen que aportar sus pruebas, sus medios de pruebas, para que el juez analice y diga, bueno, efectivamente es a Juan a quien le asiste el derecho o efectivamente es a Pedro a quien le asiste el derecho. Entonces, los procesos de conocimiento no sabemos a quién, por eso es de conocimiento, van a entrar a conocer. Entonces, ¿a quién le asiste? No sabemos. El juez sabrá, no nos sabe a quién le asiste. Tenemos que ofrecer medios de prueba para convencer al juez de que a mí, a mi cliente le asiste el derecho. Dentro de los procesos de conocimiento tenemos el juicio ordinario, tenemos el juicio oral y tenemos el juicio sumario. También el arbitral, ¿verdad? Pero eso está regulado en una ley distinta. Cuando hablamos del juicio oral y juicio sumario, son procesos de conocimiento, pero nos indica qué materias se van a ventilar dentro de esos juicios. Por ejemplo, en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos indica qué procesos o qué materias se van a llevar dentro del juicio oral. nos indica la fijación de pensión alimenticia. Entonces, miren, lo bonito del Procesal Civil es que ustedes tienen que adecuar, darle forma a lo que los clientes quieren. A su oficina va a llegar una persona y les va a decir, mire, fíjese que yo tengo un hijo con el señor Francisco González, ¿verdad? pero él lo reconoció y todo y no me da dinero. ¿Qué puede hacer usted? Entonces, ustedes saben, bueno, un juicio de fijación de pensión alimenticia. Ese se lleva por medio del juicio oral, ¿verdad? Siempre es un proceso de conocimiento. Llega otra persona y les indica, mire, yo soy dueño de una casa, pero tengo un inquilino que ya tiene dos, tres meses de vivir ahí y no me paga. Ustedes, algo así viene el examen, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, eso se ventila en un juicio sumario, dice el artículo doscientos veintinueve. Las cuestiones de arrendamiento se ventilan en juicio sumario. Ahora bien, si no aparece en el juicio oral y no aparece en el juicio sumario, será juicio ordinario y ahí pues no nos vamos a perder. Entonces, estos son los procesos de conocimiento. Hay derechos controvertidos y vamos a buscar a quien le asiste y para eso nos hacemos valer ya sea del juicio ordinario, ya sea del juicio oral o ya sea del juicio sumario. El arbitral, pues lo van a ver ustedes en su clase de arbitraje ya en el noveno décimo semestre por ahí, ¿verdad? El libro tres nos habla de procesos de ejecución. Cuando hablamos de procesos de ejecución, todo lo contrario de los procesos de conocimiento. Aquí ya sabemos sabemos a quién le asiste el derecho. Solo lo tenemos que hacer valer, por ejemplo, en el, en el juicio que les colocaba de fijación de pensión alimenticia, vaya, a Francisco González le colocaron mil quetzales de pensión mensuales, pero Francisco González vio la sentencia, no le hizo caso, ¿verdad? se cruzó de brazos y dijo, bueno, yo no pago nada, pero ya hay una sentencia, ya sabemos que a la señora le asiste el derecho, solo vamos a ejecutar y esa ejecución lo vamos a hacer a través de los procesos de ejecución. cuando hablamos de procesos de ejecución, tenemos ejecución en vía de apremio, tenemos servicio ejecutivo, aquí estamos, tenemos las ejecuciones especiales de dar, hacer, quebrantamiento de no hacer y escriturar y las ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras por otro lado. Podemos poner también el ejemplo de un préstamo, ¿verdad? Un préstamo de garantía hipotecaria, de garantía prendaria, de garantía fiduciaria. Entonces, nosotros tenemos un documento, tenemos una escritura firmada, eso nos da el derecho. Yo ya no tengo que entrar a un proceso de conocimiento para que el juez diga, bueno, si él, Rudy Paredes, tiene derecho, ¿verdad? No, yo ya lo tengo porque tengo un documento, tengo un título ejecutivo, puede ser una sentencia, puede ser una escritura pública, puede ser algo, pero ahí ya tengo yo el derecho. Entonces, el proceso de ejecución es hacer cumplir esos derechos establecidos, a través de un documento. Los podemos dividir en de carácter singular como la vía de apremio, el juicio ejecutivo, nuevamente lo vuelvo a leer, las ejecuciones especiales de dar, hacer, quebrantamiento de no hacer y de escriturar, ¿verdad? Y también tenemos las ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras por otro lado. También tenemos ejecuciones de carácter colectivo y ahí, pues, es donde el Código Procesal Civil y Mercantil sufrió reformas a sus artículos. Antes hablaba del concurso voluntario de acreedores, del concurso necesario de acreedores y hablaba de la quiebra. Ahora, pues, se vino a modificar con la ley de insolvencia y hay unos concursos, ¿verdad? Pero, para que hay que leer esa ley, ¿verdad? Pero eso no nos toca en este semestre, pero se los estoy dando a conocer, ¿verdad? El libro cuarto habla de procesos especiales, regula el trámite de los llamados procesos especiales, clasificándolos en jurisdicción voluntaria. Cuando hablamos de la jurisdicción voluntaria, nos referimos a aquellos procesos donde no hay litis, no hay derechos controvertidos, no son procesos contenciosos, ¿verdad? Son voluntarios. Por ejemplo, un cambio de nombre, ¿verdad? A menos de que a alguien le afecte el cambio de nombre y se vaya a oponer, se vuelve en un proceso contencioso donde hay partes, hay demandante, hay demandado. Pero de lo contrario, si a mí no me interesa que Juan Pérez se ponga ahora Juan o John Pérez, ¿verdad? Entonces, a mí no me interesa por qué me voy a oponer. Él lleva el proceso porque el proceso es una serie concatenada de etapas que nos llevan a la resolución de un conflicto final, ¿verdad? Entonces, él tiene que empezar con todo, todas las etapas hasta llegar a su cambio de nombre. Entonces, eso se refiere a la jurisdicción voluntaria, también se refiere al, a lo relativo al proceso sucesorio. Yo sé que tal vez algunos de los alumnos que me están escuchando, pues trabajan con abogados, trabajan en bufetes, trabajan en juzgados y me digan, pero mire, el proceso sucesorio lo lleva un notario, pero también se puede llevar ante juez y estamos hablando de procesos regulados en el código procesal civil y mercantil. puede que lo lleve un notario, pero el proceso sucesorio está regulado y dice proceso sucesorio ante notario y lo que estamos viendo es cómo se divide el código procesal civil y mercantil. También nos habla, ¿verdad?, de declaración de incapacidad en ese libro cuarto de procesos especiales. Nos habla de la ausencia, nos habla de la muerte presunta, nos habla de las disposiciones relativas a la administración de bienes de menores incapaces y ausentes, ¿verdad? Entonces, formas de suplir el matrimonio también y pueden ver ustedes también el reconocimiento de preñez y de parto, también lo relativo al proceso, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver eso, permítanme. Entonces, continuamos. Libro cinco alternativas comunes a todos los procesos. Aquí, pues, este libro viene a regular lo que son providencias cautelares. Ya vamos a ver qué es la providencia cautelar, qué es la intervención de terceros, las tercerías, el tercero coadyuvante, el tercero excluyente, los inventarios, ¿verdad? La forma de un proceso sucesorio, los avalúos y convicción. Permítanme un segundo, llamar a una señorita que se llama Cristina Morales y preguntarle, decirle que yo a las siete me desocupo. Por favor, que te quedas con mi teléfono. Entonces, perdón, tenemos costas y modos anormales de terminación del proceso. El proceso comúnmente termina con una sentencia, pero también hay formas anormales de terminarlo, por ejemplo, un desistimiento, ¿verdad? Yo estoy, estoy, yo soy demandado, pero yo ya me cansé de litigar y realmente no quiero gastar tanto en abogados y le digo, mire, señor abogado, yo quiero desistir del proceso, yo me quiero allanar, yo quiero un allanamiento, ¿verdad? Yo quiero realizar otra forma de terminar el proceso, entonces, esa es una forma normal. Cuando se habla de costas procesales, estamos hablando de los gastos que me ocasionaron. Yo como demandante, puedo demandar a una persona, pero yo le tengo que pagar a mi abogado, yo tengo que pagar los gastos en el juzgado, sin embargo, si yo soy, salgo victorioso en el proceso, tengo el derecho de interponer un incidente y cobrar las costas procesales para que esa persona, además de los daños que me ocasionó, pague costas y de ahí, pues, se le paga a mi abogado, se le paga un montón de situaciones o reponer el dinero, ¿verdad? Providencias cautelares que tenemos el embargo, tenemos anotación de demanda, todas esas providencias que nos hacemos, o perdón, que hacemos valer para las resultas de un proceso realmente exitoso, ¿verdad? porque de qué nos va a servir pasar litigando y litigando si a la hora de cobrar el señor ya vendió todo, entonces, tenemos embargo, tenemos arraigo, tenemos anotación de demanda, todo eso, pues, lo vamos a ver en este curso. Y por último, tenemos el libro seis de las impugnaciones de las resoluciones, específicamente, la aclaración, la ampliación, la revocatoria, la reposición, apelación, nulidad, casación o curso de hecho, cuando se interpone la apelación y el procedimiento no le dan trámite, ¿verdad? Entonces, es como quejarnos, ¿verdad? Que una resolución no está de acuerdo a derecho o no se tocaron todos los puntos que nosotros pedimos en nuestra demanda, podemos pedir que se aclare, que se amplíe, que el juez revoque su decisión y ahí, pues, vamos a ir viendo las impugnaciones de las resoluciones. Aquí les dejo unos segundos, se los voy a dejar ahí, un resumen del nombre de los códigos, de los libros del Código Procesal Civil y Mercantil. Para que lo copien o le tomen fotos o algo, ¿verdad? Principios procesales, cuando hablamos de principios, primero tenemos que ver que son las directrices, ¿verdad? que es todo aquello que debemos de seguir para llevar a cabo un proceso exitoso. El proceso civil, pues, hay dieciséis principios que debemos de observar y debemos de cumplir a cabalidad, ¿verdad? Dentro de estos principios, pues, tenemos el principio dispositivo. este principio determina que corresponde a las partes la iniciación del proceso. Artículo veintiséis, artículo ciento trece, artículo ciento veintiséis del Código Procesal Civil y Mercantil. Miren, pues, el principio dispositivo nos dice que son las partes las que tienen que iniciar y tienen que impulsar el proceso. El el proceso civil es eminentemente dispositivo, aunque tiene algunas situaciones que son de carácter inquisitivo, ¿verdad? Que el juez lo va a resolver de oficio, pero es mínimo. El noventa por ciento del proceso civil es, se rige, perdón, por el principio dispositivo y qué quiere decir eso. si Juan y Pedro están peleando por los árboles o por una pared medianera, pero Juan no interpone una demanda, ahí se va a estar ese problema y el juez de oficio nunca va a actuar. Mira que llena todos los requisitos y manda a notificar a Pedro, lo va a lo va a a emplazar, ¿verdad? Entonces, para que tome una actitud, pero viene Pedro y solo recibe la notificación, no toma ninguna actitud, no se le declara rebelde, no se le declara nada, entonces, ¿qué va a pasar? el proceso se va a estancar ahí, el juez se va a cruzar de brazos y van a pasar años, años y años y el proceso no se va a mover, ¿por qué? porque el proceso civil se rige por el principio dispositivo, las partes impulsan, si se tiene que aperturar a prueba y ya estamos en el periodo de prueba, pero ninguna de las partes envía un memorial solicitando que se abra a prueba, el proceso no se va a abrir a prueba, jamás, ¿por qué? por el principio dispositivo, si Pedro lo declaran rebelde porque no sea persona, pero Juan no interpone su memorial solicitando la rebeldía, créanme que van a pasar años y años y años y ese proceso y no se le declaró rebelde, ya teniendo claro el principio dispositivo, tenemos el principio de concentración, por este principio se pretende que el mayor número de etapas procesales se desarrollen en el menor número de audiencias, esto se aplica más en el juicio oral, miren pues, artículo 202 y 206 del código procesal civil y mercantil, el proceso civil pues se compone de varias etapas, por ejemplo, y son las etapas siempre las mismas, interposición de la demanda, si llena todos los requisitos, se le da trámite, se notifica y se le emplaza al demandado, emplazamiento, en el emplazamiento se le indica que tiene que tomar una actitud que vamos a ver que puede ser contestación de la demanda, puede ser rebeldía, puede ser allanamiento, un montón de situaciones que puede el demandado realizar, luego viene el periodo de apertura a prueba, de ahí viene la vista, de ahí viene el auto para mejor fallar y de ahí viene la sentencia, todas estas son las etapas del juicio civil, la diferencia entre el sumario y el ordinario son los plazos, la diferencia entre el ordinario y el oral son las mismas etapas, solo que son de forma oral integradas a una audiencia. En esa audiencia se tiene que dar la demanda, la contestación, la vista, las pruebas y todo y si no se da en una sola audiencia se puede solicitar una segunda hasta una tercera pero el principio de concentración nos indica que como abogados tenemos que tratar del que el mayor número de etapas se lleven a cabo en el menor número de audiencias, ¿verdad? ¿Para qué vamos a agotar las tres audiencias, ¿verdad? Si lo podemos realizar en una sola o lo podemos realizar en dos, ¿verdad? Entonces a eso se... el principio de celeridad pretende un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden la prolongación de plazos y eliminan los trámites innecesarios, un proceso rápido, artículo 64, este sí, leámoslo, ¿verdad? Artículo 64 del código procesal, civil y mercantil. Carácter de los plazos y términos. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables salvo disposición legal, en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Miren, si el plazo nos dice nueve días, no podemos nosotros solicitar una ampliación del plazo. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Como el periodo ordinario de prueba que cuando no es culpa de las partes pueden solicitar diez días más que un periodo extraordinario de prueba, pero de lo contrario no, ¿verdad? Los plazos perentorios es que cumplido el plazo se da por agotada la etapa. Claro que hay excepciones como por ejemplo la rebeldía, ¿verdad? Que si ustedes no lo solicitan el juez no lo va a dar. Entonces a eso se refiere el principio de celeridad que las normas del código procesal civil y mercantil vienen a impedir que se extiendan o la prolongación de plazos y elimina los trámites innecesarios. Artículo sesenta y cuatro código procesal civil y mercantil. Principio de inmediación se pretende que el juez se encuentre en relación o contacto directo con las partes, especialmente en la recepción personal de pruebas. Se aplica más en el proceso oral que en el proceso escrito. Proceso de inmediación sencillo, el juez tiene que estar presente en todos los actos que se refiere al juicio civil. Declaración de las partes que van a declarar tanto el demandante como el demandado, el juez debe de estar presente. declaración de testigos, el juez debe de estar presente en esa audiencia de declaración de testigos. Reconocimiento judicial, el juez tiene que llegar al lugar donde tiene que hacer el reconocimiento judicial, ¿verdad? O si es el de primera instancia, puede ir con el juez de paso, puede delegarle, ¿verdad? al juez de paz que vaya en su nombre, pero siempre tiene que haber un representante. Artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 68 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí van ustedes colocando en las leyes principio de inmediación. Ahí en pequeño, ¿verdad? Es importante que vayan los apuntes en leyes, ¿verdad? Entonces, es lo que más les va a servir. La teoría, pues, sí la tienen que saber, ¿verdad? Porque es bastante fundamental para todo, pero a una audiencia no van a ir con libros, no van a ir con diapositivas, no van a ir con apuntes, van a ir con su código procesal que lo tienen que manejar a la perfección, ¿verdad? Entonces, continuemos. Uno de los principios más importantes es el principio de preclusión. ¿Por qué? Porque dice que supone que aquellos actos procesales cumplidos quedan firmes y no pueden volverse a ellos. Como ya habíamos visto, el proceso, pues, tiene una serie de etapas, interposición de la demanda, contestación de la demanda, periodo de prueba. Si algo se nos olvidó, no podemos regresar a la etapa. El juez no puede decir, bueno, hoy hay conciliación y pasamos a la contestación de la demanda y después va a decir, bueno, volvamos a conciliar, ¿no? Son etapas fenecidas, son etapas ya cumplidas, no se puede regresar a esas a esas etapas. Tenemos el artículo 110, el artículo 120, el artículo 232 y el artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil para que ahí puedan poner ustedes el principio de preclusión y el artículo 110 tenemos cambio de demanda, podrá ampliarse o modificarse la demanda antes que haya sido contestada. Si ya fue contestada, pues ya no podemos regresar, ¿verdad? el emplazamiento eso. El artículo 120 tenemos interposición de excepciones previas, media vez pasaron los seis días, ya no podemos interponer, claro que hay algunas como las privilegiadas que lo vamos a ver más adelante. principio de eventualidad consiste en aportar de una sola vez todos los medios de ataque y defensa. Las partes han de ofrecer y rendir todos sus medios de prueba en el momento procesal oportuno. Han de hacer valer en su demanda todos los fundamentos de hecho de la acción que ejercitan o poner al demandado todas las excepciones que tenga que acompañar a la demanda y contestación los fundamentos que funden su derecho. Miren. Lo más importante de este principio nos indica consiste en aportar de una sola vez todos los medios de ataque y defensa. Perdón. El proceso civil no admite de sorpresas a qué se refiere que no admite sorpresas quiere decir que en la demanda ustedes deben de ofrecer todos los medios de prueba. en la contestación de la demanda la otra parte debe de ofrecer todos sus medios de prueba. ¿Por qué no admite sorpresas? Porque ustedes no pueden empezar su demanda. Si ustedes ofrecieron documentos y ofrecieron escritura pública tal y tal y tal y se confundieron y la escritura 20 por ejemplo era la prueba reina la que les iba a resolver su su proceso ustedes no pueden presentarla porque no la ofrecieron en su demanda. Por eso es que se dice que no admite sorpresas. En la demanda que ustedes presenten tienen que colocar todos los medios de prueba que van a ofrecer únicamente esos va a aceptar el juez. Si ustedes encontraron un testigo como en las películas ¿verdad? El testigo clave el testigo que entra de ahí en plena audiencia y dice yo vi todo y todo eso no sucede en el proceso civil. Si ustedes no los colocaron en su lista de pruebas lástima perdieron esa prueba en la contestación de la demanda lo mismo si ustedes no pusieron su lista de pruebas no pueden diligenciar no pueden proponer otros medios de prueba ¿verdad? Entonces ahí no nos perdemos. Principio de adquisición procesal ya vamos a salir de los principios ¿verdad? Que es un poco teórico esto pero van leyendo ustedes y van haciendo sus apuntes en su ley ¿verdad? Este principio indica que la prueba portada prueba para el proceso y no para quien la porta. La prueba se aprecia por lo que prueba y no por su origen. ¿Qué quiere decir esto? Miren pues les voy a poner un ejemplo sencillo. Juan y Pedro ¿verdad? Otra vez nuestros personajes Juan le alquila la casa a Pedro y dice que no le ha pagado el mes de junio y de julio y lo quiere quiere que desocupe Pedro si ya le pagó y él dice que ya le pagó pero que Juan no le extendió recibos viene Juan presenta su demanda de desocupación y se confunde y coloca dentro de las pruebas ofrecidas los recibos de junio y julio entonces estos recibos vienen a probar para el proceso Juan no puede decir como yo los coloqué van a probar únicamente para mí y Pedro pues no me ha pagado y Pedro no puede decir bueno como Juan los ofreció esas pruebas yo no tengo derecho a pronunciarme sobre eso no no es así ¿verdad? ustedes aportaron algo que va a aportar para el proceso no va a aportar para la parte que lo propuso ¿verdad? principio de igualdad o contradicción los actos procesales deben ejecutarse con intervención de la parte contraria artículo 57 de la ley del organismo judicial y artículo 111 del código procesal civil y mercantil entonces ahí pues ustedes se pueden dar cuenta todas las audiencias dentro dentro del proceso civil debe de estar presente la parte contraria ¿verdad? tiene derecho a contradecir si es una declaración de testigos va a estar presente si fue el demandante el que los propuso el demandado tiene que estar presente en audiencia si fue el demandado el que los propuso el demandante debe de estar presente en la audiencia siempre deben de estar presentes en las audiencias tanto el demandante como el demandado deben de estar y tienen el derecho de contradecir claro que hay requisitos hay formas de cómo contradecir y eso nos lo da el código procesal civil y mercantil no vamos a estar ahí contradiciendo no estoy de acuerdo por tal y tal cosa interrumpiendo y todo tenemos nuestra nuestro tiempo para contradecir tenemos la forma de cómo contradecir se nos puede dar una audiencia para que nos nos pronunciemos recordemos que las audiencias pues son eminentemente escritas ¿verdad? en el proceso civil ¿verdad? excepto el juicio oral que lo vamos a ver más adelante principio de economía procesal permítanme un segundito principio de economía procesal tiende a la simplificación de trámites abreviación de plazos con el objeto de que exista economía de tiempo de energías y de costos cuando hablamos de principio de economía procesal no nos estamos refiriendo a lo que yo gasto con mi abogado lo caro que me cobra mi abogado estar viniendo a las audiencias pues le tengo que pagar a mi abogado no, no tiene que ver nada con eso el principio de la economía procesal es simplificar los trámites ¿verdad? si podemos nosotros solicitar un reconocimiento judicial y un dictamen de expertos en la misma diligencia pues por economía procesal se podría hacer ¿verdad? entonces el juez podría ordenar eso ¿verdad? para cumplir el principio de economía procesal principio de publicidad todos los actos pueden ser conocidos inclusive por los que no son parte del litigio pero déjenme decirles que esto no es de todo cierto el artículo 63 de la ley del organismo judicial el artículo 29 del código procesal civil y mercantil el 63 de la log nos indica la forma como tenemos que pedir nos indica perdón el artículo que se refiere al derecho que tenemos de pedir copias simples o copias certificadas dentro del proceso el artículo 29 le da la atribución al secretario del órgano jurisdiccional para emitir las certificaciones que sean solicitadas ¿verdad? y firmarlas entonces claro que dice que es el principio de publicidad uno puede llegar al órgano jurisdiccional pero uno como abogado si no está personado no le dan mayor información lo único que le indican es que el proceso puede estar en tal y tal etapa ¿verdad? y únicamente a la persona al demandante o demandado a él si le enseñan el proceso puede verlo y puede puede ver ahora bien si nosotros queremos ver el proceso en sí tenemos que solicitar una copia simple o una copia certificada y esto es importante que ustedes pues vayan haciendo su prontuario que investiguen que averigüen y que logren buscar un memorial para pedir copias simples un memorial para pedir copias certificadas ante los órganos jurisdiccionales ¿verdad? son cosas tan sencillas pero créanme que cuando uno empieza pues se le dificulta bastante ¿verdad? y anda uno llamando mira no tenés un memorial para pedir copias o para pedir copias certificadas entonces es bueno que ustedes vayan trabajando eso vayan investigando vayan haciendo su prontuario ¿verdad? principio de probidad cuando hablamos del principio de probidad podemos decir que todas las partes como el juez deben de actuar en el proceso con rectitud con integridad y con honradez el artículo diecisiete de la ley del organismo judicial nos regula eso ¿verdad? el principio de probidad pero también es importante que volteemos a ver el código de ética profesional y recordemos que como abogados debemos de actuar siempre con rectitud siempre con probidad siempre viendo la legalidad de un proceso yo sé yo sé que dentro del proceso civil se da mucho ¿verdad? que los abogados indican y le dicen a las partes miren yo sé que usted va a perder ese proceso más que todo en los juicios de desocupación les indica miren yo sé que usted va a perder ese proceso yo lo que puedo hacer es tenerlo ahí más tiempo puedo interponer recursos con tal de retrasar el proceso entonces eso interponer recursos maliciosos impertinentes que no van a prosperar y que solo nuestro propósito es retardar un proceso eso pues va en contra del principio de prioridad va en contra de nuestra ética ¿verdad? claro que podemos ser separados en algún momento del proceso del proceso civil ¿verdad? pero tenemos que tener en cuenta que debemos de actuar con prioridad principio de escritura cuando hablamos de principio de escritura por el cual la mayoría de los actos procesales se realizan por escrito sobre todo en el proceso ordinario mire permítanme cuando hablamos de escritura el proceso civil es eminentemente escrito todo lo tenemos que solicitar por escrito las audiencias y todo lo tenemos que solicitar por escrito excepto el juicio oral que vamos a ver el otro semestre en el artículo 61 de la ley perdón del código procesal civil y mercantil es uno de los artículos más importantes que tienen ustedes que leer y tienen que familiarizarse bastante con él porque es el escrito inicial que debe de llevar la primera solicitud que debe de y aquí podemos ver verdad la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente designación del juez o tribunal a quien se dirige nombres apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente su edad estado civil nacionalidad profesión oficio y ahí tenemos ocho incisos que debemos de cumplir tenemos el lugar y la fecha el número de copias el sello de la firma y sello del abogado colegiado entonces si no cumplimos cualquiera de esos requisitos se nos olvida el estado civil se nos olvida la nacionalidad o algo la demanda pues no le van a dar trámite y no la van a rechazar entonces tenemos que tener claro eso el principio de oralidad ya casi salimos de los principios jóvenes por la cual la mayoría de los actos procesales se realizan oralmente prácticamente en el juicio oral pero esto no es del todo cierto porque en los juicios orales por ejemplo fijación de pensión alimenticia por ejemplo división de la cosa común para poder iniciar un proceso oral tenemos que hacerlo a través de una demanda escrita que debe de cumplir con todos los requisitos de una demanda escrita se debe de contestar por escrito claro que después vamos a llegar a la audiencia y en audiencia vamos a ratificar la demanda se va a contestar la demanda pero ya presentamos nuestro escrito se van a ofrecer pruebas y todo pero la sentencia y todo eso también es eminentemente escrita verdad entonces el principio de oralidad pues se da un poco en el juicio oral pero no al 100% verdad tal vez un 70% principio principio de legalidad los actos procesales son válidos cuando se funden en una norma legal y se ejecuten de acuerdo con lo que en ella prescribe por ejemplo y esto es lo importante que vimos al principio de la clase el derecho sustantivo el derecho escrito el derecho procesal vamos a hacer cumplir algo que está escrito en la ley sustantiva y por eso es el principio de legalidad todo se debe de fundamentar en una norma abramos aquí el código civil verdad por ejemplo incumplimiento de las obligaciones 1423 el incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no prueben lo contrario entonces se demanda y se basa en esta ley y él pues puede presentar sus pruebas para para probar lo contrario verdad y así pues tenemos bastantes artículos en esta ley verdad por ejemplo la aceptación y renuncia de la herencia podemos mencionar un montón que tenemos que basar en la ley sustantiva principio de convalidación por este principio se revalida el acto nulo cuando es consentida tácita o expresamente por la parte que pudo sufrir lesión por la nulidad artículo 614 miren por este principio se revalida el acto nulo dentro de el proceso civil son actos nulos los que no se hacen de acuerdo a la ley por ejemplo una declaración de parte cuando hablamos de declaración de parte es ya sea el demandante o el demandado van a llegar a una audiencia a declarar se les van a hacer preguntas por ejemplo diga usted si es cierto que sembró árboles cerca de la pared medianera sí o no verdad para poder hacer esta audiencia se tienen que cumplir una serie de requisitos por ejemplo una notificación bien hecha que debe de llevar la notificación para señalar la audiencia de declaración de parte debe de por lo menos notificarse dos días antes dos días antes de la audiencia si es para declaración de testigos por lo menos tres días antes eso es un acto válido un acto nulo es aquel vaya a José Flores lo colocaron como testigo y José Flores pues no le notificaron verdad que el día de hoy 18 de julio del 2022 pues había una audiencia de declaración de testigos entonces todos están en el juzgado y de repente pasa este señor Flores ahí caminando y la parte que lo propuso sale corriendo y le dice vení mira fíjate que tenías que venir pero no dio tiempo a notificarte entra y entra el señor Flores se sienta ahí y contesta todas las preguntas entonces en este caso él está revalidando el acto nulo porque él pudo haber dicho yo no voy no me notificaron el abogado pues presentaba un recurso de nubidad para que dejaran sin efecto y se le volviera a notificar verdad o se le notificara como la ley lo indica pero no lo hicieron así lo que el señor Flores pasó y como le dijeron venid él llegó se sentó contestó las preguntas y a la hora de contestar las preguntas la persona que lo propuso se dio cuenta que él más bien salió mal verdad porque según él que iba a contestar sí 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 contestó no 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 entonces presenta nulidad y ahí ya no se la van a dar ¿por qué? porque el principio de convalidación viene a convalidar el acto nulo ¿verdad? cuando es consentida tácita tácita es porque él iba pasando y sin querer llegó entró y contestó o expresamente que él sabía que era nulo pero dijo bueno de todas maneras voy a llegar y yo aquí estoy expresamente ¿verdad? el principio de congruencia el principio de congruencia nos dice que las sentencias deben de ser congruentes no solo consigo misma sino también con la litis miren entre la demanda y la sentencia debe de haber congruencia por ejemplo viene Juan ¿verdad? y Pedro le bota un portón el portón vale diez mil quetzales va entonces viene y presenta su demanda de daños viene el juez y dicta la sentencia y le pone que sí diez mil quetzales de daños pero también cinco mil de perjuicios entonces en este caso la sentencia no es congruente ¿por qué? porque Juan solo pidió daños el juez no puede resolver de más caso contrario ¿verdad? Juan chocó con Pedro y Pedro tuvo la culpa Juan pide diez mil de daños y cinco mil de perjuicios porque ya no pudo ir a trabajar entonces viene el juez y dice bueno sí diez mil de daños y no se pronuncia sobre los perjuicios ahí está resolviendo de menos la sentencia es incongruente porque sólo se pronunció ante los daños y no a los perjuicios pero quiero que les quede claro algo también que es distinto y es un poco más sencillo ¿verdad? ¿verdad? si Juan pide daños y perjuicios diez mil de daños y cinco mil de perjuicios y el juez resuelve ocho mil de daños y cero de perjuicios ahí sí hay congruencia porque se pronunció no quiere decir que los tenga que dar obligadamente el juez para él ¿verdad? no hubo perjuicios porque no le ocasionó ningún perjuicio él puede seguir trabajando entonces dice que no otorga perjuicios pero sí se pronunció sobre los mismos ¿verdad? entonces ahí la sentencia sí es congruente bueno ya salimos de esto jóvenes vamos a presupuestos procesales cuando hablamos de presupuestos procesales son todos aquellos requisitos que se deben de cumplir para llevar a cabo un proceso exitosamente que debe de cumplir nuestra demanda que debe de cumplir para poder tener éxito dentro de un proceso civil los presupuestos procesales son cinco y los debemos de cumplir a cabalidad porque el demandado el abogado del demandado va a estar ahí con un sulapicito revisando nuestra demanda y buscando que alguno de los presupuestos procesales no se dé para poder interponer una excepción previa y votar nuestra demanda por eso tenemos que tener cuidado en primer lugar tenemos la capacidad de las partes para que una persona tenga capacidad para litigar tenemos que decir que tiene que tener capacidad de ejercicio artículo 8 del código civil tiene que ser mayor de 18 años para poder actuar si ustedes leen en una demanda pongan atención leen Juan Pérez de 17 años de edad y no está actuando mediante un representante pueden interponer una excepción previa de falta de personalidad o falta de capacidad verdad de las partes cuando hablamos de capacidad de las partes también estamos hablando de la legitimación quien tiene legitimación quien tiene derecho para demandar por ejemplo María y Juan tuvieron un hijo Juan se se volvió irresponsable y María pues lo ama y lo quiere mucho y no lo quiere demandar la vecina de María pues se da cuenta y dice no no puede ser yo voy a interponer una demanda de pensión alimenticia será que la vecina tiene derecho no tiene legitimación entonces la legitimación es también quien tiene derecho a demandar quien tiene derecho a ser demandado la legitimación la podemos dividir en legitimación activa y en legitimación pasiva la legitimación activa quien tiene derecho a demandar por ejemplo en juicio de desocupación tiene derecho a demandar el dueño de la casa el vecino no puede decir pobre el dueño no le pagan yo lo voy a ayudar yo voy a presentar la demanda y la legitimación pasiva quien es contra el arrendatario verdad no puede decir el arrendante bueno el arrendatario no me paga voy a demandar al hermano que vive en otro lugar él no tendría legitimación a eso se refiere la capacidad de las partes ahora bien la representación es la facultad que tiene una persona para actuar en nombre de otra persona por ejemplo los menores de edad pueden ejercer sus derechos a través de quien ejerza la patria potestad pero la patria potestad se debe de validar a través de un documento o un certificado una persona mayor de edad que no quiera litigar puede litigar a través de un representante de un mandatario y como lo va a acreditar con un mandato las personas declaradas en estado de interdicción o los o los menores que no tengan padres lo pueden ejercer a través de un tutor y como lo va a justificar con la sentencia verdad las personas jurídicas sociedades anónimas el estado y todo lo hace a través de sus representantes legales y como lo van a justificar a través del acta de nombramiento si ustedes miran esas actas de nombramiento esos documentos están vencidos no son los que los justificativos que manda la ley pueden interponer una excepción de personería dentro de los presupuestos también tenemos la jurisdicción y la competencia yo creo que los vamos a ver la otra semana y los requisitos de la demanda estos artículos si apúntenlos 50 la asistencia técnica verdad la asistencia de abogado firma sello timbre forense por hoja 61 escrito inicial 106 requisitos propios de la demanda y el artículo 107 los documentos adjuntos que se deben de colocar en la demanda vamos a dejar jurisdicción y competencia para la otra semana y antes de dar por terminado el curso vamos a ver si tienen algunas preguntas verdad antes de terminar en el correo institucional pues no nadie contestó nadie tiene dudas me imagino verdad que bueno entonces aprovechemos en estos últimos tres cuatro minutos entonces vamos con la jurisdicción verdad la jurisdicción es la facultad que tiene el estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales el estado tiene esa facultad de administrar justicia pero lo hace a través de el organismo judicial como un todo verdad entonces el estado dice bueno yo tengo la potestad de administrar justicia pero esa potestad se la doy al organismo judicial el organismo judicial agarra todo el pastel se los estoy poniendo con ejemplos sencillos y esto es la jurisdicción pero el organismo judicial no se va a dar abasto entonces va a porcionar ese pastel llegan unas personas y les dicen miren no me quieren pagar mi indemnización y mi tiempo una rebanada y es laboral vienen otros mire aquel una pared medianera otra rebanada civil y así es como nace la competencia que es el límite de la jurisdicción verdad entonces indica bueno la jurisdicción la tiene el organismo judicial pero la competencia es son casos concretos a lo que es civil civil a lo que es laboral laboral a lo que es penal penal a lo que es familia familia aquí en la diapositiva dice se constituye en la facultad de administrar justicia que la ley enmienda a un órgano del estado el cual a través de un procedimiento determinado dirime controversias de carácter particular cuya resolución definitiva adquiere efectos de cosa juzgada siendo su fin primordial mantener la paz dentro de los poderes de la jurisdicción tenemos notio bocatio coertio judicium executio esos ya los vieron en teoría del proceso pero para recordar verdad el poder de conocimiento el poder de convocar a través de los apremios el poder de coerción verdad perdón el poder de convocar el poder de coerción a través de los apremios el poder de decisión y el poder de ejecución la competencia facultad que tiene de administrar justicia en un caso concreto constituye el límite de la jurisdicción es la medida como se distribuye la actividad jurisdiccional clases de competencia por materia por cuantía por territorio eso lo vamos a ver la otra semana entonces preguntas vamos a ver si al final alguna pregunta no no tienen ninguna es todo por hoy yo creo que ya estamos sobre la hora por respeto al catedrático que sigue pues lo dejamos aquí muchas gracias gracias por su atención y espero que se conecten el próximo lunes ¿verdad? ya con los artículos leídos y los acuerdos 37 guión 2006 feliz inicio de semana nos vemos el siguiente lunes ¿verdad? o no 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 Gracias. 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 Gracias.